Aferrados a la antigua usanza por vivir una fiesta de la democracia, estos auténticos caballeros llegaron impolutos a cumplir con su deber cívico, de eterno a la urna, como en antaño le pusieron el glamour característico de una elección popular. Es que para votar hay que venir bien elegante, como debe ser un ciudadano, cuando va a destruir una presidenta, como corresponde. Todo se ha perdido ya, son pocos los que andamos así, así que como le digo yo, mi tradición mía es esa, tanto en mi casa como cuando salgo. Tampoco se ve que llega a ser extraño, pero ellos mantienen la estirpe con la que fueron educados. Pero una situación más picaresca se vivió en el Liceo de Niñas de Concepción, donde el espíritu navideño se apoderó de estos vocales de mesa. La mesa 5 de ese local tiene un padrón de 334 votantes, casi la totalidad adultos mayores, que demoraban más de lo habitual en sufragar. Por ello, para que la espera fuera distinta, los amigos de Santa Claus llegaron a alegrar la mañana. Se me ponía muy nervioso adentro, porque se demoraba más allá de 20 minutos, y los que estaban afuera se ponían nerviosos, entonces se me ocurrió, ¿cómo voy a solucionar este problema en las... ahora el día 15? Entonces dije, voy a entretener un poco a la concurrencia para que la gente pueda votar con tranquilidad. Me agradó mucho la alegría que tienen las señoras y el joven, y su arreglo, su atractivo, así debe ser. Espero que venga la gente que falta. Un panorama no tan entretenido hubo en el Liceo Nuevo Horizonte de San Pedro, mesa nueva donde la concurrencia fue baja, por esto la tecnología fue una buena compañía. Sí, pues para ver qué se hace, porque aquí lo trae, no, realmente fue esta mesa. No hay movimiento, uno cada 20 minutos, no tenemos que se llena como el resto de la mesa. La alta abstención fue la tónica, pero a las 9 de la mañana este era el panorama en varios locales. Durante la tarde no cambió mucho, los potenciales votantes prefirieron aprovechar su tiempo en otras cosas, partir con sus hijos o pololear antes de ir a votar, derecho que también les entrega el voto voluntario, eso sí, ajeno a los momentos y postales que dejó el balotaje, inventando ideas y manteniendo otras tradiciones que aparecen cada vez que hay una fiesta en la democracia.